El caso fue que leí, en estos días, leí el libro de Rosemary, el último libro de Rosemary, y qué alegría, pues, de recibirlo acá y de leerlo, y sobre todo me impactó porque es un tema bien complicado y meterse en ese tema es duro, porque, bueno, acá hay unos bastante jóvenes, pero cuando uno entra en edades un poquito más avanzadas, tal vez todos los que nos ha pasado, que cuando de repente no nos viene una palabra, uno dice, ay, caramba, ya, el Alzheimer me llegó, no, esto sí, y se siente uno mal porque la estás buscando y no, o un nombre de una persona o cosas así, y cuántas veces, yo creo que todos, hemos pasado pensando, uy, Dios mío, esto ya se dañó el asunto, mi cabeza ya no funciona y nos da miedo, por lo menos a mí me ha dado miedo muchas veces, y ese es un tema complicado, ¿no? Y preciso ahora que he estado, que estoy conviviendo, pues, con mi marido que está enfermo, que tiene un linfoma en la cabeza y que ha ido perdiendo la memoria, que la perdió ya, es, pues, leyendo esto fue duro. Porque, pues, todos los que acompañamos a personas que están con enfermedades complicadas, es muy duro, muy duro para ellos, pero es muy duro para los que están alrededor, y eso lo transmite Rosemary en su libro, el afán del esposo, del hijo, de ayudar a la mamá, de darle un background como ella por inteligente, y eso lo he visto también, lo vi en el principio con mi marido, que usan artimañas para no mostrar todo lo que está pasando, porque se dan cuenta que van perdiendo facultades y encuentran cómo hacerlo. Entonces, mi marido, muy inteligente, una persona que ha vivido, pues, de su cabeza, un científico, un doctor, un científico, un profesor, que de repente vaya perdiendo esto, fue supremamente duro para él, supremamente duro. Y, bueno, en principio uno piensa que es demencia, que es Alzheimer, que alguna cosa está pasando en la cabeza, y para él lo que estaba pasando era un tumor. Y casi que a uno le parece más fácil aceptar que es un tumor, que es un linfoma. Casi que más fácil porque hay tanto estigma hacia lo que es Alzheimer o de otras características de la demencia, que algo que se puede curar, que supuestamente se puede curar, la gente prefiere. En todo caso, los efectos son los mismos de que van perdiendo esto, y la angustia que vive esa persona de no poder estar a la altura de lo que antes estaba, porque en un principio sí se dan cuenta. Después llega un momento en que ya no, pero en ese momento en que se dan cuenta, crea mucha angustia. Y, bueno, ahí lo describe y va poniendo todos los adelantos que van pasando, los deseos de la gente que está alrededor y de la persona, pero yo pienso más que todo los del alrededor, que quieren que, ay, qué tal droga, qué tal cosa, quieren hacer todo lo imaginable para poder ayudar a esa persona. Y acá, pues, se plantean varias terapias y lo que es la importancia del ejercicio, la importancia de la meditación, la importancia de tener un cuadro familiar armónico. Bueno, todo eso lo expresa muy bien Rosemary y es un libro muy bonito. Es un libro muy bonito en el cual ella pone de manifiesto los miedos que tenemos y las esperanzas que poco a poco van creando o se van disolviendo con el tiempo. En todo caso, en el umbral del olvido es realmente algo que no solo las personas un poquito mayorcitas, sino los jóvenes, es tan bien que lo lean porque está ahí, es algo, yo no sé, tal vez ahora vivimos más tiempo, entonces conocemos más gente que está teniendo estos problemas, que antes tal vez nuestros abuelos se morían más temprano, entonces no teníamos que confrontarnos con este estilo de enfermedades. En todo caso, el libro nos hace reflexionar, nos da esperanza, nos da visiones de lo que puede venir y esperemos que haya curas próximamente. Muchas gracias, Rosemary. Que hay que destacar, yo le hago un homenaje al cuidador, y un homenaje al amor como sostén en una época de adversidad. Juan, ¿quién se ocupa del cuidador? Como dice, ella le dice en uno, porque ya había momentos de lucidez, le dice a él, ¿y quién cuida al cuidador? Ya hay un momento en que ella dice, hoy es un buen día porque recuerdo que te amo. Hay partes muy hermosas de la novela porque el amor de la pareja es la que lo sostiene en los momentos tan difíciles. Dice, ella tuvo un Alzheimer temprano, porque tenía 62 años. Y entonces, gente, cuando está con esa edad, no piensa que es Alzheimer. Y es una alerta. Para cualquier olvido es mejor que el médico, y se olvida por estrés. A que tengas un Alzheimer y no te atiendas a ti. Ese es el mensaje final. Y muchas gracias. Me encantó la interpretación que le diste, sentido, humana, conmovedora. Gracias, Teli.